¡Hola por todos! ¡Es aquí el Church! Estamos en un nuevo vídeo y os preguntaréis ¿Por qué vas así? Tito Church, pues porque vengo del gimnasio y estoy un poco impresentable Pero bueno, vosotros me lo permitís, ¿no? Es mi canal, es que en verdad es mi canal, tío ¿Qué más os da como salga? Como si salgo con el pezón al aire Hombre, tampoco tanto, ¿eh? Tampoco nos pasemos Bueno chicos, hoy estamos en un vídeo super top que todo depende de vosotros si queréis una segunda parte Hoy estamos en el colegio del parkour Se trata de, digamos, un colegio como tal que va por niveles y cada nivel es más difícil que el anterior Empezamos por un nivel super básico y terminamos por uno... complicado Así que chicos, más de 20.000 likes para más Vamos a enfrentarnos a Emilio y vamos a ver quién saca mejor nota hoy en el colegio de parkour de Fortnite Suscríbete chicos, o sea, suscribíos a tope para estar al tanto de todo Y quería agradecer a una personita muy especial que ha puesto mi código de creador ElChurches en la tienda de Fortnite Que es Santino que se ha comprado este camuflaje Así que muchas gracias, tío, por comprar con mi código de creador ElChurches en la tienda de Fortnite Y nada más chicos, suscríbete si no lo estás que hay mucha gente que me ve que no está suscrita Y vamos a empezar con el colegio parkour que mola un mentón Un mentón, no, un mentón en la boca, un montón, joder ¡Dentro vídeo! ¡Vale Emilio! ¡Estamos! Ahí está, báilame Báilame Emilio ¡Ole, ole! Báilame ahí, Emilio ahí ¡Ole! A ver, Emilio, te has puesto esa skin de profesora Porque, Emilio, hoy estamos en el colegio del parkour Pero, Emilio, son niveles de menos a más El primero, nivel 1 El último, nivel último Last one Comiendo palomitas Claro que sí, antes de un buen parkour Emilio, las palomitas son malas, eh Pero vale, a ver Emilio, ¿estás preparado? Estoy preparado, eh ¿Cuántos likes? 31.111 likes Me parece correcto Vale, súper random, ¿vale? Pues vale, Emilio, vamos a empezar Por el nivel 1 Let's go A ver, nivel 1 Eh, principiante Simplemente salta No mucho Solo salta Lol Vale, esto es un colegio muy educativo Por lo que vemos Vale Vale, vale Joder Eh, me caeré, seguro, eh No creo Vamos Salta, pero no mucho Venga Hostias Vuela Hostias A ver, Emilio A ver, Carlos, tranquilidad Te animo, eh Joder, tú Que tampoco es tan complicado A ver Ya está Joder Let's go Ok Nivel 2 Algunos más que O sea, algo más que simples saltos Pero usa el momentum ¿Qué es el momentum, tío? Oh, el momentum No pares Recuerda Solo salta Dice que no paremos El momentum Ah, coño, tampoco No, bueno Mira el primero Joder, o sea Esto Ah, el momentum Es que tienes que pillar carrerilla Supongo Sí Ahí está Ya estaría Pum A la primera Vale, Emilio, eh Yo te espero Aprovecha el momentum Aprovecha el momentum Va, eh Por el momentum A ver Nivel 3 Eh, pon lo que has aprendido Del nivel 1 y 2 en acción Hostias Bueno, voy a ir probando este Venga, sí, sí Voy probando porque Que tenemos que poner a prueba Vale Lo que hemos aprendido En el 1 y el 2 A tomar por culo Esto está lejísimo, loco, eh A ver, tenemos que concentrar Emilio, ¿qué hace picando en el aire? ¿Qué te bicho? No, 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 no ¿Querés, tío? ¿Querés, Kung Fu Panda o qué? Emilio Ese tampoco es tan complicado, eh Verás tú el 3, tú Vale Me lo ha pasado, loco Vale Emilio, buena Buena O sea, me lo ha pasado justo Vale Emilio Mira, te tengo que explicar una cosa Un truco Me he pasado, tío Hostia, Emilio, Emilio Emilio, Emilio Te ha pasado de fuerza, eh Sí Vale, Emilio, mira Salta ahí fácil Vale Vale, salta ahí fácil Y ahora, espérate un momento Aquí coge carrerilla, ¿vale? Saltas a este Y justo cuando saltes en este Corres un poquito hasta el final Y saltas de nuevo Vale, el momentum, ¿no? Claro, momentum ¡Pim, pal! O sea, no esperes tanto Voy, eh Se corre y salta Ahí está ¡Uh, el momentum! Vamos allá Vale Nivel 4 Triángulo O sea, saltos triángulo Similar al momentum del nivel 2 Pero, eh Sigue corriendo Y no te olvides de saltar Vale, no Una cosa que te iba a decir Vamos a jugar al ahorcado Si te equivocas Cinco veces Mueres, ¿vale? Voy a pensar en una palabra Ya la tengo Y dime letras Si creas que las tiene Hostia, Emilio Que me lo ha pasado Pero es que Vamos a ver ¿De cuántas letras está compuesta El ahorcado? Otra vez, picado De 7 7 Eh, la Z No No Un fallo Tío, no llego al primero Emilio, te queremos aquí En el nivel 5 Va, venga La S Hostia, Emilio No, no está la S tampoco Eh, la R Tampoco está la R Echa la letra E La letra E ¿La E? Sí, sí Sí La E sí está Una vez Una vez ¿La T? ¿De Toledo? Sí Una vez ¿De qué posición? La tercera La T Y la cuarta La E Vale ¿El ahorcado tiene la P? A ver, Emilio Mira, te voy a decir la palabra Que estaba pensando ¿Vale? Era botella Vale A ver si sabiendo la palabra Mágica Puedes pasarte ¡Ay, Emilio! ¡En la botella! Ha tomado por el culo Voy a intentar el 5, Emilio A ver Nivel 5 Ice Momentum Jump Uh O sea, es el salto hielo Una vez estás Eh, golpeado por la trampa de hielo Salta Al top De la rampa Y ve volando Uff Ah, amigo Vale, 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 vale Ya sé lo que es esto Yo mientras voy muriendo ¿Vale, Carlos? Vale Vale, sí, no Y yo también me morí aquí un poco, eh Vale, tengo que hacer Un deslizamiento así ¡Zum! Y saltar Vale, aquí estamos repasando Todos los principios del parkour, eh Eh, Emilio, me lo he pasado ¡Uh, uh! No, me desvalo, tío Emilio, estoy ya en el nivel 6, eh De momento estoy con un aprobado, eh Tú todavía no has llegado al 5, eh Llego al 4 Muchísimo, eh Vale, he llegado al 6 ¡Uh! Los saltos entre puertas Para este nivel Simplemente salta cuando Uff Vale, tienes que saltar un poquito más tarde Ok, vale, eso O sea, va por puertas esto Ah, ok No me deja entrar la puerta Es una puerta invisible, hombre ¿Emilio has llegado? Sí, sí Emilio, vale ¡Ey! ¡Ey! Vale, te has pasado el quinto Vale, ahora tienes que pillar La trampa de hielo Saltar Y para pillar el ¿Sabes lo que te digo? Vámonos Eh, Emilio, lo has hecho perfecto Pero Un poquito más Más alto el salto, eh Más alto Voy a seguir intentando Lo de la puerta Que llevo ya un 6, eh El objetivo es sacar un 10 Vale, aquí no llego ni de coña Pero aquí Eh, yo ya no sé si es apurar O que me están... ¡Ay! Vale, vale, vale Lo tengo, eh ¡Ah! Vale, vale Es easy, es easy, es easy Vale, es easy este Emilio, ¿te lo pasa o qué? Estoy ya casi, eh Vale Estoy ya en el nivel 7 Estoy sacando ya notable, eh, Emilio ¡Ay! No me jodas Tengo un notable Vale Bounce pads O sea, vale Este va por camas elásticas Este nivel te enseña Cómo saltar En el perfecto ángulo Para ir a la dirección que quieres ir Vale Ok Ah, vale Ya entiendo Vale, sí Este lo entiendo más o menos Vale ¡Uh! O sea, está a punto de pasármelo, Emilio Emilio, ¿tú cómo vas con el del hielo, picha? Eh, me quedo en el borde, tío Emilio, lo que tienes que hacer es Pillar hielo Saltar Hacia la... Hacia la rampa para abajo Pero desde... Desde arriba del todo de la rampa Para coger más velocidad Vale Nivel... Ok Yo voy a intentar este Que antes me ha salido bien Eh, ahora no me está saliendo bien Emilio, me estás desconcentrando, Emilio Vale No pasa nada Nuestro objetivo es sacar un 10 Vamos Vamos Vamos, vamos Hola Hola Uh, blanco Uh, Emilio, me lo he pasado ¿Justo cuando te has pasado el ese? Sí, tío Vamos a cinto rato Me paso yo uno Vale Pues yo voy por el 8 ya ¿Tú por cuál vas? Por el 6 Oh, joder, Emilio Vale El nivel de puertas es fácil Claro Es facilísimo Tire jumps ¿Estás seguro de saltar justo antes de... Eh... Del booster de velocidad? Vale, vale, vale Supongo que será Buanidez Esto qué mierda es, tío Emilio, estoy en la mierda La puerta El infierno Bueno, yo tengo un 6 Emilio, puerta del infierno Lo que tú quieras Pero me acabo De pasar el nivel Nivel 9 Eh... Va a fly, eh Esto es el colegio Esto es el colegio Tú podrás sacar la nota Que puedas Yo de momento tengo un 9 Tú te has quedado en el 6 En el 6 Va a 3 por delante I the slide Follow the coins Vale, vale Esto es el colegio Esto es para que la gente Compita con sus amigos Y su... Vamos, eh ¡Ah! ¡Ah! Hostias Vale ¡Ah! Me he socao, tío Bueno, bueno Soy ahí, ahí, eh ¿Qué cojones? Emilio, solo te escucho morir Eh... Ah... Sí A ver, a ver, a ver Vamos No, tío, es que... Carlos, tengo que mirar para abajo Yo mirar para abajo, sí Joder Es que de aquí no sé pasar, eh Eh... Chicos ¿Esto cómo va? Cracks No puedo, tío Carlos, las paredes Estas... Me lo ha pasado No puede No puede, Emilio Con las puertas Con mis kriptonitas, eh Vale Nivel 10 Emilio Si saco El 10 Habré aprobado el colegio De momento Solo faltas tú, Emilio Yo estoy en un 6 Me he quedado... ¡En un 6! Vale, nivel 10 Impulse parkour Vale, esto... Esto consiste en a ver Quien saca mejor nota, eh Eh... Lanza los impulsos A tus pies Y luego salta Vale, o sea, vale Va con granada de impulso Tú Buah, en la mierda, eh Hostias Que esto tiene pinta De complicado, Emilio Vale Voy a arrozar La yemita de los dedos Vale Está fácil Ok, 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 ok Emilio, que me lo paso Me cago en todo, eh No creo, eh ¡Espérame! No ¡Pum! ¡Pum! Un 10 Un 10 Hostia, espérate Que hay trampa, eh No me he quedado En un 6, eh En un 6 Que... No, es broma No, espérate un momento, Emilio Un momento que me parece broma ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me lo ha pasado? ¡Vamos! Tengo un 10 He ganado, Emilio Tengo un 10 Tú te has quedado un 6 Pero ojo Que esto va a seguir, ¿vale? Nivel 10 Trackbaiting Vale, esto es fácil Ok Trackbaiting Y ya está easy Nivel 12 Ok, vale Esto es el colegio Como tal, eh Speed parkour Vale, tengo que saltar rápido Eh... Adiós puerta, Carlos Oh, Dios, chavales Hola, vida Eh... ¿Te la has pasado, Emilio? Sí, Carlos Vale ¿Esto qué es? Tienes un 7, Emilio Vale, ¿has llegado al 8, Emilio? Hostia ¿De qué va el 8? El 8 es... 200 millones de trampas Con un neumático en medio Ese me lo pasaría a la primera, Emilio A la segunda A ver Vamos a hacer una cosa, Emilio Estoy en el nivel 12 ya ¿Vale? Me lo voy a pasar ya casi Entonces Me voy a pasar este nivel 12 Y vamos a dejarlo Por aquí, ¿vale? Pero me tengo que pasar este antes Pero La gente tiene que votar En los comentarios Y como likes Tenemos que llegar 20.000 likes Para traer Un segundo episodio Del colegio parkour ¿Vale? Donde tendremos que llegar al final Esto es aprendiendo a parkourear ¿Vale, Emilio? Vale Este nivel 12 Es complicado, ¿eh? Vale, Emilio ¿Tú en qué nivel estás entonces? ¿En el 8? En el 8 Yo en el 12 Por lo tanto he sacado mejor nota que tú Sí En este primer episodio Del colegio parkour Y Emilio Así que Para el siguiente episodio De un colegio De parkour Intentaremos sacar Mejor nota Os dejaré El link del mapa En la descripción Cuando lleguemos a 20.000 Malditos likes Así que chicos Si queréis más parkour En el canal Espero que os guste Este nuevo minijuego Y Emilio Te has quedado en el 8 Te has quedado en el 8 Raspado, ¿eh? Llegaré Llegaré Llegaremos chicos Así que Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós